Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Con Incalib las escaleras ya no son un problema, disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera por estrecha o compleja que sea Incalib, recuerden con Incalib Elevación las escaleras ya no son un problema Iniciamos aquí la segunda parte de nuestra Muga de hoy, de este jueves 11 de octubre y le vamos a hacer con uno de los temas de la semana ya saben ustedes que hay preocupación en Navarra ante la devolución o no del IRPF en las bajas por maternidad hoy precisamente les ofrecemos la visión política de este controvertido asunto Trujal mendía de Arróniz desde 1992 aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra el trujal más representativo de la comunidad foral la tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre Trujal mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra El portavoz de Guero Abay asegura que el gobierno foral no ha adoptado una decisión definitiva en torno a la devolución del IRPF a las prestaciones por maternidad desde 2014 tras la sentencia del Supremo El gobierno de Navarra no ha tomado todavía una decisión firme yo desde luego no me atrevo a decir que el gobierno ha dado un no definitivo la sentencia del Tribunal Supremo no va contra la ley Navarra es lo único que ha dicho todo lo demás ha dicho se estudiará, se verá, se están haciendo cálculos económicos Pero minutos después y desde el escaño la presidenta Barcos aseguraba que devolver ese dinero a las mujeres navarras sería ir contra lo que dice la ley foral ¿A qué me está pidiendo usted exactamente, señora Chivite? ¿Que la Hacienda Foral de Navarra incumpla la ley? ¿Está pidiendo eso? Porque es lo que está pidiendo La realidad de la ley que aquí se votó con el voto del Partido Socialista de Navarra de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Popular la realidad es que en estos momentos las exenciones fiscales en permisos por maternidad no existen y de ninguna manera la Hacienda Foral de Navarra puede incumplir la ley Lo que me está pidiendo usted es un sinsentido y lo que está haciendo es engañar efectivamente a aquellas mujeres Respondía así a María Chivite que insiste en que sí hay margen y que el gobierno debería evitar que miles de mujeres navarras inicien un periplo judicial para reclamar ese dinero Presidenta, nosotros le planteamos lo siguiente Primero, que se cambie la norma navarra para que no haya interpretación alguna interpretación alguna para que quede exenta de tributación Dos, que se haga una interpretación de la norma como lo está haciendo el Tribunal Supremo en favor de las mujeres y que no les obligue a ir a los tribunales Y tres, que habilite una partida presupuesta para el año 2019 para hacer frente a estos pagos Ya hay asesorías y despachos que preparan reclamaciones de mujeres navarras ante los tribunales Trujal Mendía de Arróniz desde 1992 Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra El trujal más representativo de la comunidad foral La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra ¿Estás segura? Sí Será una aventura El primer hombre en pisar la luna ¿No está mal? Hemos escogido un trabajo tan difícil Y requiere tantos desarrollos tecnológicos Que vamos a tener que empezar de cero Solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna Neil, si este vuelo tiene éxito, usted entrará en la historia ¿Qué piensas sobre eso? Pensamos que el vuelo tendrá éxito ¿Qué grande es el hijo de...? Como explote va a ser como una bomba atómica de medio kilotón El vehículo no es seguro Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar ahí arriba No es un viaje cualquiera Es algo más que ir a trabajar ¿Crees que vas a volver? Hay riesgos Pero tenemos toda la intención de volver ¿Alguien lleva una navaja suiza? ¿Navaja suiza? ¿Me tomas el pelo? Allá vamos ¿Pone en duda usted el programa, su coste en dinero y en vidas? Cuando estás aquí abajo y miras arriba no lo piensas demasiado Pero la exploración espacial cambia tu perspectiva Y te permite ver cosas que deberías haber visto hace mucho tiempo Tenemos un problema serio Lo tenemos todo bajo control Sois unos críos, no tenéis nada bajo control La misión espacial a la Luna en el Apolo 11 Con Ryan Gosling como protagonista de esta película Fermi Martínez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches Buenas noches Pues muy bien Hablamos de cine Creíble en el papel de Neil Armstrong Ryan Gosling ¿Cómo eres Amaya? ¿Cómo te gusta meterme en el dedo donde tengo la herida? Exacto, en la herida La verdad que yo no me lo creo mucho a Ryan Gosling Yo entiendo que es un hombre Que tiene cierta popularidad física, etcétera Como actor a mí no me dice mucho Yo lo defiendo mucho en Drive En la película Drive Pero es una película que me gusta mucho Y donde hace un papel Pues que el papel Esa cosa, esa soseth que tiene como actor Pues le da muy bien Pero en cuanto tiene que hacer un papel Pues un poco dramático Cuando tenía que bailar, por ejemplo, La La Land Pues a mí, Amaya, ¿qué quieres que te diga? No te convenció No me convence cómo baila este muchacho Bueno, ya vemos que vienes un poco crítico Valga el doblete, ¿verdad? El crítico de cine muy crítico Fermín, pero bueno La película es un biopic, ¿no? Basado en una obra de James Hansen, ¿verdad? Sí, eso es Sobre la llegada del hombre a la Luna Eso es Bueno, mayormente está basada en una especie de biografía de Neil Armstrong Que fue el primer hombre en pisar la Luna Además que es una imagen que la tenemos en la cabeza La hemos visto repetidamente muchísimas veces Por eso me parece que la película tiene ahí un reto importante En cómo hacernos olvidar cuando estamos viendo la peli Esa imagen tan icónica de este es un primer paso para el hombre Esto es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad La película lo que hace es centrarse en la vida de Neil Armstrong Entre, no en toda su vida, sino en los años 61 al 69 Es decir, desde que se empieza más o menos un poco a preparar la misión del Apolo 11 En plena guerra fría Con la carrera espacial Los rusos que estaban adelantando a los norteamericanos Y bueno, toda esa presión Y entiendo que la película tirará por ahí Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía Se estrena, de hecho se estrena hoy Ya sabes que como mañana es fiesta los estrenos están adelantados Pero bueno, imagino que la historia tirará Teniendo detrás a Damien Chassel Y sabemos cómo funciona él Con estos montajes pues como muy enérgicos Como podíamos ver por ejemplo en We Plus Aquella película También sobre este chaval, este batería Y su profesor de música También pues que era como muy enérgica Y en La La Land, donde también pues la verdad es que el montaje fluía bastante bien Bueno, pues la peli tiene ciertos puntos de interés Supongo que será una de las Un canto La película, yo no sé si Ryan Gosling lo será o no Y quizá también pues Claire Foy Que hace el papel de la mujer de Neil Armstrong en la película Claire Foy, que este es como su gran año Porque va a hacer todas las películas que se estrenen de aquí hasta el año que viene Es la reina Isabel II Sí, la reina Isabel de II de Inglaterra En la serie de Crown Y la vamos a ver este año ya por ejemplo también en la nueva peli de Millennium Que se titula, bueno, la novela Lo que era lo que te hace más fuerte No sé, cómo se va a adaptar al cine También será protagonista Bueno, ahí tenemos la primera película Que desde luego apetece ver El tema desde luego nos interesa ¿Verdad? En julio del 69 ¿Verdad? Lunizaba Este, bueno pues esta llegada Se producía, perdón Esta llegada Queda un poco para los 50 años ¿Eh? El año que viene Bueno pues nada, nos interesamos por ella sin duda alguna Pero también por la sombra de la ley de Dani de la Torre Sí, bueno la verdad es que esta es una película bastante sorprendente Las primeras imágenes que vimos del trailer Prometían una película pues no sé Con una factura pues bastante bastante chula Es verdad que el tema que recoge Es bastante como jugoso ¿No? Pues un tema que se ha tratado muy poquito en el cine español Que es, bueno Lo que era el conflicto social Por así decirlo En Barcelona En el año Bueno pues en los años 20 ¿No? En concreto yo creo que la película Se sitúa temporalmente En 1921 En un momento Bueno pues dos años antes De que comienza la dictadura de Primo de Rivera Justo cuando Bueno España venía pues de una bonanza económica Y empezaba a verse Como una crisis Y había un conflicto social tremendo Entre la patronal Y sobre todo pues los sindicatos anarquistas Sí, un momento agitado ¿No? Caótico Vamos, las calles de Barcelona eran un polvorín Les llaman también los años de plomo ¿No? A estos años también Y es verdad que el cine no ha tocado mucho estos temas Quizá la única película que me puede venir a la mente Es la adaptación que hizo Antonio Drobe De La verdad sobre el caso de Sabolta Que es una novela bien conocida Porque por lo menos en mis tiempos se leía en bachillerato Y que bueno es bien conocida También trataba los años 20 en Barcelona Y el mundo de los anarquistas Los burgueses, etc La peli lo que tiene de curiosa Es que Dani de la Torre Lo que ha hecho es tomar esos sucesos Y pensar que Él tiene la teoría de que esos años Como te digo que se han representado bastante poco A lo que más se parecían Eran a los años 30 De la ley seca en Chicago ¿No? Entonces lo que ha hecho es hacer una película Basándose un poco con la estética De las películas de gángsters ¿No? Porque dice que es lo que más se podría parecer A lo que eran esos años en Barcelona A eso sumamos pues un plantel de buenos actores Tenemos a Luis Tosar también Que hace un trabajo físico bastante interesante Michelle Jenner Ernesto Alterio Paco Tous Y Manolo Solo Y bueno pues la verdad es que la peli Apetece Apetece También no es para mentes muy sensibles No Hay mucha violencia Muchísimo sexo Y es Clímax ¿No? Que tendremos la versión original de Gaspar Noé Eso es Es un controvertido director de cine Sí Argentino Afincado en Francia desde hace muchísimos años Y bueno quizá Es verdad que sus últimas películas O no se han estrenado O se han visto muy poquito Y bueno el hecho lo tenemos también En que esta película Pues va a tener pues muy poquitos Muy poquitas sesiones Y las únicas sesiones que va a tener Van a estar en versión original Subtitulada en español Así que bueno Tenemos entre manos una película Un poco peculiar o especial Vamos a decir Sí Muy escandalosa Fíjate que esta película Ha pasado esta semana Por el festival de cine de Sitges Y yo creo que ha coincidido Si no en el mismo día En los mismos días Con la última peli De Lars von Trier La casa de Jack Y han sido como las dos películas Bestias del festival Las dos películas brutas No aptas para todos los públicos Ni para todos los estómagos Pero la verdad Que es una película Que bueno A quien le interesa El cine de Gaspar Noé Y yo me encuentro entre ellos Pues es una película Va a ser una de las películas Interesantes del año Por lo menos para conocerla Una película que nos lleva A los años 90 Un grupo de 20 bailarines Una fiesta Como estamos viendo Baile Música electrónica Sangría Sí Parece que es uno de los elementos Que articula la película Y drogas Porque creo que el director Dice que varias veces Se emborracha en su vida Con sangría Así de Bueno Hay que tener Muchas ganas Por hacer una fiesta con sangría No, no Bueno, está Está bien Bueno Yo que sé No vamos a hablar de la sangría Bueno, mucho descontrol Sí, mucho descontrol Y bueno Lo que tiene Gaspar Noé Es que es La verdad Yo en las películas Que he visto suyas Termino la película Y siempre me debato Entre si lo que he visto Es una basura O una obra maestra Siempre tengo Como ese conflicto interno Es un creador De imágenes muy potentes Eso desde luego Hay que reconocérselo Y bueno La película rarita Del fin de semana Así es Rarita Bueno Ustedes decidirán Desde luego El tráiler ya aporta bastante Del sexo Del descontrol De la desinhibición total Una película que Se rodó en 15 días También Rápidamente Por lo que cuentan Bueno Con las imágenes vemos Exacto Sí, sí Bueno Un cine muy peculiar Una película para niños Como decíamos No es efectivamente La casa del reloj en la pared Esta sí es Esta sí Esta sí es Para niños Y como tenemos Puente largo Tenemos la película infantil De la semana Una película muy curiosa También Pues basada en una En una novela infantil Pero dirigida por Esto es muy curioso Está dirigida por Ellie Roth Que tendrá bastantes puntos en común En su cinematografía Quizá con No lo sé Con Gaspar Noé En cuanto Que ha hecho películas Pues bastante Bastante bestias Esta es su primera La primera película que hace Que no es para mayores de 18 años Pero es que precisamente Está en las antípodas Es una película Pues que nos va a contar La historia De un chaval joven De 10 años Es protagonista Que se va a ir a casa A casa de su tío A una mansión Muy especial Pues donde la magia Las brujas Y los muertos Van a A revivir Es una película Pues como te digo Es una película infantil Pero será curiosa Protagoniza en Jack Black Que puede estar curiosa Y que nos gusta Nos gusta mucho Y bueno Pues la peli infantil De la semana También para que haya Un poco para todos los públicos Así es Pues para todos los públicos Desde como pisamos O pisaron La luna Hasta esta posibilidad También un poquito Para el cine En familia Fermín Martínez Disfruta mucho del cine Gracias Voy a hacer un par de recomendaciones Venga adelante Quien no las haya visto todavía El reino Que más Bueno Los Goya Yo creo que lo tiene Bastante hecho Vamos a ir a verla Y más Y Cold War Que sigue en versión original Y es una película Alucinante Que fíjate Si no se va a llevar El Oscar A la mejor película De habla inglesa Ya veremos Primero tienen que nominarla Pero si la nominen Pues atención Que mañana es día festivo Tenemos más tiempo Nos gusta el cine Así que iremos A sesión doble Si podemos Fermín Martínez Muchísimas gracias De verdad Que disfrutes muchísimo Gracias A ver muchas pelis en el puente La semana que viene más Nosotros seguimos ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya saben Que la alimentación También nos interesa La alimentación saludable Y la vida sana Y ahora les hablamos De las ensaladas De las de Floret Del campo a la mesa Del campo a la mesa En 24 horas Es un logro Del que puede presumir Floret Una empresa Que se ha convertido En un referente De la huerta Navarra Lo que hacemos siempre Es tener Los campos Cerca de la planta De procesado Y la planta De procesado Cerca del mercado Del consumo Entonces concretamente Los brotes tiernos Se recolectan a la noche Terminamos a primera O de la mañana A las 8 o las 9 de la mañana El producto Se enfría En la misma finca Se lleva a la planta De procesado Y en el mismo día Se hace la ensalada Pues nosotros Tenemos cultivos Por toda España Porque Nos caracterizamos Porque Hacemos producto Los 12 meses del año Entonces lo que hacemos Es ir moviéndonos En cada época En la mejor zona De producción Buscando siempre La máxima calidad De las ensaladas Entonces Por ejemplo En esta que es nuestra Zona de origen Que es Navarra Tenemos dos zonas De producción Dos épocas de producción Primavera Y otoño Eso al aire libre En las que hacemos Las ensaladas tradicionales Y en cultivo protegido Que hacemos los brotes tiernos Producimos durante todo el año Al final estamos haciendo Un producto fresco Que va lavado solamente Entonces Lo que hay que hacer Es que desde el campo Se garantice La calidad Y la seguridad alimentaria Del mismo Entonces para ello Seguimos unos protocolos De calidad muy exigentes A nivel europeo Y a nivel de la empresa también Los brotes Se recolectan muy temprano De 4 a 8 de la mañana En su momento óptimo De frescura Estos primeros brotes Crecen en cultivos protegidos De las inclemencias meteorológicas Para asegurar su máxima calidad Pues lo más importante Es respetar el crecimiento natural De las ensaladas Que las ensaladas Crescan en su clima Despacio Con los recursos naturales Utilizando muchos más Temas orgánicos Como materias orgánicas Y no abonos químicos Trabajando mucho La sostenibilidad Respetando los recursos naturales Pues por ejemplo Aquí se recupera El agua de lluvia Para el riego de los cultivos En el verano Lo que se hace Es una solarización Que es una desinfección natural Del suelo Con materia orgánica Calor del sol Y agua El agua es un recurso natural Limitado Que tenemos Entonces lo que hacemos es Cuando sembramos Cubrimos el terreno Con una manta térmica Para que con un riego Sea suficiente Para que el productivo Germine y nazca Sin ningún problema Entonces Eso nos permite ahorrar agua También tenemos ondas Que miden el contenido De agua del suelo Para solo regar En el momento que sea necesario Y luego el sistema de riego Es una microaspersión Que es el sistema de riego Más eficaz Para este tipo de cultivos Porque tiene una uniformidad Cercana al 100% Y se aprovecha Toda el agua Aquí tenemos Brotes de lechuga rojo Hay dentro de las lechugas Hay batavia roja Romana roja Loyo rojo Entonces Lo que hacemos es sembrar Poniendo muchas semillas Por metro cuadrado Y en lugar de hacerse Unas lechugas grandes Que es como hacemos Las ensaladas adultas Lo que se hacen Es pequeñas hojitas Que cuando tienen Unos 10 centímetros Las cosechamos Con aquella máquina Que viene cosechando Lo bueno que tiene Es que esto es mucho más tierno Más sabroso Más nutritivo El cultivo del canónigo Otra peculiaridad Es que el cultivo Se coge en planta entera No como las lechugas Que hemos visto antes Que se cortaban Por encima del suelo Entonces Eso como se consigue Tenemos que aplicar Una capa de arena Muy finica Que es arena de río lavada Ponemos la semilla Después echamos la capa de arena Pasamos un pequeño rodillo Para compactarla Y por esta capa de arena La cosechadora Se desliza bien Porque es una arena No ofrece resistencia Con lo cual Puede cortar la plantita entera Que es como se consume Floret cuenta con 350 hectáreas De cultivo protegido En Navarra En Milagro Cabreita Y Marcilla Y además cuenta Con 336 hectáreas De cultivos al aire libre Empezamos cultivando Fundamentalmente Al aire libre Las lechugas que se hacían Toda la vida Pues lechuga iceberg Batavia Romana Y luego hemos ido Incorporando productos Conforme íbamos conociendo Conforme los consumidores Mostraban tendencias Que iban cambiando Un poco los gustos Y después pasamos A hacer cultivo De brotes tiernos Que son Que nos ofrecen Un montón de posibilidades ¿No? Porque puedes jugar Con muchas familias diferentes Lechugas Canónigos Espinacas Rúcula Que te ofrecen Sabores diferentes Colores diferentes Texturas diferentes Y muchas mezclas Con lo cual Podemos hacer cada vez Ensaladas más variadas Más divertidas Más nutritivas Por ejemplo Esta es la etiqueta De trazabilidad De esta siembra De rúcula ¿No? Es un código de cultivo Que consta De 4 números Que engloba Pues que variedad es Cuando se ha sembrado Y que actuaciones Hemos llevado a cabo Pues si se ha regado Si se ha abonado Cuando se recolecta Entonces tenemos Toda la vida del vegetal Desde la semilla Hasta que lo entregamos En la planta de procesado Para hacer la ensalada Y luego en la planta Lo que hacen es Unir esa trazabilidad Desde el campo Hasta el cliente Con lo cual Cogiendo una unidad De una ensalada Podemos saber Toda la vida del vegetal Desde la semilla Hasta el cliente Cuentan con 12.000 puntos de venta En España y Portugal Y gracias a sus 1.600 trabajadores Sus 30 años de experiencia Y su apuesta por la calidad Han conseguido ser líder nacional De la categoría Vegetales frescos envasados Nos quedamos desde luego Con ese buen sabor De esas ensaladas Tan deliciosas ¿Verdad? Quizá ahora ¿Por qué no? Para la cena Aunque sea un poquito tarde Nos vamos ya Gracias por su atención Por su confianza Volveremos El lunes Disfrutaremos también De estos días de asueto Espero que ustedes También los disfruten Nos vamos Agradeciéndoles siempre Su atención Adiós Automóviles Torregrosa Les ha ofrecido este espacio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil